Hola, ¿qué tal amigos de Estereofónica? Aquí Héctor Buitrago de Atresopelados, esta vez con el colectivo Bosterra. Queremos invitarlos a que escuchen nuestra entrevista, en donde hablamos acerca de la jornada de siembra de un bosque sonoro que tendremos este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen, en Bogotá. ¿Qué tal amigos de Estereofónica? Acompaña Héctor Buitrago, músico de Atresopelados y uno de los integrantes del colectivo Bosterra, que busca generar conciencia del cambio climático a través de sonidos. Héctor, bienvenido a Estereofónica. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno Héctor, estamos muy contentos de tenerlo en este espacio de Estereofónica, donde hablamos sobre temas medioambientales, donde por supuesto usted es un activista en este tema y siempre está como liderando todo lo que tiene que ver temas del medioambiente, canto al agua y bueno, otras actividades que se están llevando a cabo. Pero Héctor, pongamos en contexto a todos nuestros seguidores en qué consiste el colectivo Bosterra, porque es un colectivo que nació también en plena pandemia. Bueno, sí, el colectivo Bosterra lo iniciamos gracias al apoyo del Museo para las Naciones Unidas UNLIFE, que estaba buscando colectivos en Sudamérica y en Colombia también, para tocar este tema del activismo y del arte, para sensibilizar acerca del cambio climático y de la protección de la biodiversidad. Y en el año 2019 empezamos esta campaña llamada Sonidos desde tu ventana, en donde invitamos a las personas a que grabaran desde sus casas, desde sus ventanas, qué se escuchaba cuando las actividades humanas se detuvieron por la pandemia. Y pues todos nos dimos cuenta que escuchábamos más la biodiversidad, las aves, los sonidos de la lluvia y todo esto. Con esos audios, y audios también que el colectivo Bosterra grabó en la Reserva Van der Hammen, los entregamos a músicos de más de 10 países para que hicieran piezas sonoras, canciones, y bueno, fue pasando el tiempo y finalmente logramos concretar cuatro álbumes, cuatro álbumes con más de 56 canciones. Entonces, los músicos aceptaron donar las regalías, se vinieron otros activos, ganamos los premios Latinoamérica Verde con la campaña, y luego también otro instituto Auts, con la cual hicimos un crowdfunding para acabar de conseguir los recursos, y finalmente, el próximo domingo 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, se va a realizar la siembra del Bosque Sonoro allá en la Reserva Thomas Van der Hammen. Por supuesto, esto ya definitivamente se materializa, todo ese trabajo que se ha venido llevando a cabo durante el 2019, también ese impulso, yo diría que fue un impulso también que le dio el hecho de participar en los premios Latinoamérica Verde, de haber salido ganadores, materializar esta campaña de Sembremos un Bosque Sonoro, Bueno, hablemos cómo se va a llevar a cabo este domingo esta actividad. Bueno, allá hay un proceso de restauración y de protección de la Reserva Thomas Van der Hammen, hay varios colectivos y organizaciones que están trabajando todos estos años en la recuperación de la Reserva, entre ellos los sembradores Van der Hammen y la Fundación El Cedro. Con ellos, pues, vamos a trabajar y ellos ya están allá preparados, ya tienen los arbolitos, ya tienen los materiales, los insumos, tenemos también una agenda de actividades, de talleres, va a haber un círculo de palabras, va a haber música, y desde las nueve de la mañana vamos a estar allá, cualquier persona puede llegar y puede sembrar un arbolito, y si quieren aportar a la campaña, allá mismo también se puede, con 25 mil pesos se puede tener un kit de siembra, y sembrar un árbol también que hará parte de este bosque. Esto va a ser en un lugar de la Reserva, que la entrada son por las canchas de la Fundación Federico, bueno, no recuerdo Federico, bueno, ya te digo, unas canchas de fútbol que quedan ahí en la calle 170, 170, Federico, Valencia, entonces por ahí se puede ingresar, y bueno, y va a ser una jornada, pues, además muy divertida, vamos a poder celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, y estaremos allá materializando el cierre de la campaña Sonidos desde tu ventana. Bueno, Héctor, contémosle un poco a todos nuestros seguidores sobre la importancia de la Reserva Thomas Van der Hammen, que definitivamente genera demasiadas polémicas. Sí, bueno, todos sabemos, y ahora más en estos momentos, la importancia de recuperar y de tener espacios verdes en las ciudades, en estos espacios verdes nos hacen resilientes para el cambio climático, nos ayuda a mitigarlo, nos mejora la calidad de vida, nosotros como ciudadanos, el aire, el oxígeno, y también incluso nos hace más resistentes a una pandemia, al tener sistemas biodiversos sanos, al tener ecosistemas que estén saludables en las ciudades, pues, podemos ser más resistentes y más resilientes a todo este tipo de situaciones. Entonces, es necesario que nos unamos en la recuperación y en la protección de estos espacios verdes, que le dan conectividad también al sistema ecológico en las ciudades. Con todo este proceso que usted ha tenido como activista, ¿de qué forma, o no sé si se ha podido como evidenciar, notar, si realmente los ciudadanos nos estamos comprometiendo un poco más con el medio ambiente? Hay mucha pedagogía, hay varias formas de explicarle a la ciudadanía que es necesario cuidar el medio ambiente, pero realmente estamos comprometidos. Bueno, digamos que sí hay un cambio positivo, ¿no?, de hace unos 30 a 20 años para acá, porque hemos podido ver cómo la ciudadanía en varias regiones de Colombia está saliendo masivamente a defender sus territorios. Lo hemos podido ver en ciudades como Bucaramanga, como Ibagué, en donde marchan 20 mil o hasta más personas para defender sus territorios, para defender el páramo, para defender el agua. Eso ha crecido año tras año, lo cual nos muestra que efectivamente sí hay mucha más conciencia en este momento que lo que pudo haber sido en el año 2000 o incluso antes. Entonces sí hay una esperanza, porque sí, además los jóvenes también se interesan mucho más en estos temas y hay muchos activistas jóvenes e incluso niños también ahora en este momento que están llevando la bandera del cuidado de la biodiversidad. Claro que sí, es muy importante también vincular a los niños, a los más jóvenes, que suena frase de cajón, pero son el futuro para nuestro planeta definitivamente. Bueno, después de la siembra, tengo entendido que van a realizar también un seguimiento y cuidado de los árboles por dos años. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, sí, como las organizaciones que trabajan en la recuperación de la reserva Thomas Van der Hammen, tienen un trabajo muy juicioso y muy riguroso en los últimos años, ellos ya han tenido la experiencia de la siembra de árboles y saben que si los árboles se siembran simplemente pues puede ser que muchos de ellos no germinen, no prosperen, no crezcan. Entonces ellos tienen ya un protocolo y un monitoreo de un par de años para que puedan crecer y lleguen a su fase adulta, porque esa es una de las problemáticas con la siembra de árboles, estas a veces que se anuncian masivas, que vamos y sembramos y luego se olvidan y muchos de ellos no prosperan. Entonces eso es un proceso que ellos tienen bien organizado y pues afortunadamente entonces tenemos la seguridad de que los árboles van a estar allá bien cuidados y monitoreados. Claro, y es muy importante hacer ese seguimiento, ¿no? Que estén cuidados, es vital, vital para que, digamos, no vaya a haber como esas afectaciones luego. Bueno, allí en esta jornada van a haber diversas actividades, usted lo mencionaba hace un momento, el círculo de la palabra, meditaciones, hasta comida vegana, ¿no? Que va a ser parte también de esa experiencia sensorial en la carpa también de escucha, de paisajes sonores de Bosterra. Sí, así es. Ahí podremos escuchar los paisajes sonoros de la Reserva, de la Humedad La Conejera. Son audios que se recolectaron hace un par de años y que hacen parte del insumo de los sonidos que fueron entregados a los músicos. También se podrán escuchar sonidos de Caquetá y otros paisajes sonoros del colectivo Bosterra, que son grabados con unos micrófonos especiales binaurales que también permiten una inmersión bien especial. Entonces, es una experiencia escucharlo desde esa manera porque es un sonido, pues, más, digamos, más inmersivo que el estéreo normal. Es como estar dentro del ecosistema. Es bien interesante. Bueno, y también serán músicos presentes, algunos artistas que colaboraron con el proyecto y otro colectivo del que usted hace parte, Canto al Agua. Sí, 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 allá vamos a estar. Van a ir varios músicos de los que aportaron canciones para los álbumes. Van a, vamos a estar con varios colectivos ambientales. Vamos a, van a llegar varios de Canto al Agua. Bueno, mucha gente se está interesando y es, me parece muy importante que todos en la Ciudad de Bogotá conozcamos más acerca de la Reserva Tomás Van der Hammen, de todas las posibilidades para el futuro de la Ciudad de Bogotá, del proceso de recuperación en la que está. Entonces, va a ser el momento para que podamos, de primera mano, poder observar y escuchar todos los avances del proyecto de recuperación de la Reserva. Bueno, por último, Héctor, hagan la invitación a todos nuestros seguidores. Domingo 5 de junio, ¿en qué horarios? Sí, claro que sí, el domingo 5 de junio, desde las 9 de la mañana, estaremos allá en la Reserva Tomás Van der Hammen. La entrada es por las canchas de fútbol de la Fundación Federico Valencia, en la calle 170, en la Ciudad de Bogotá. En las páginas de la Fundación Tomás Van der Hammen podrán ver más información, entrada gratuita, también va a haber una bicicaravana para los que quieran ir a la bicicleta. Entonces, invitados a sembrar un arbolito para entre todos materializar este bosque sonoro. Bueno, y nosotros desde Estereofónica también los invitamos para que se unan a este esfuerzo de cuidar y, por supuesto, conservar estos espacios verdes en Bogotá. Héctor Huitrago, gracias por acompañarnos en Estereofónica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Entonces, allá nos vemos. Claro que sí, allá estaremos presentes. Y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Estereofónica.com, Twitter y YouTube, arroba Estereofónica. Gracias. 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 Gracias.